Hola cuberos, bienvenidos al sorteo más grande de la historia de One Minute. Este va a ser el sorteo más grande de mi canal y no voy a sortear estos cubos que estáis viendo aquí, va a ser un sorteo diferente. Voy a sortear lo que está escrito en estas hojas, ahora lo veremos. Hoy ha sido la lotería de Navidad en España y no sé a vosotros, pero a mí no me ha tocado nada, así que esto hay que solucionarlo. Aquí tendremos dos ganadores. Y bueno, para que todo el mundo lo entienda cómo va a ser este sorteo, primero voy a explicar en qué consiste, cuáles son los premios y segundo voy a explicaros cómo participar. Y por cierto, ¿cuál es el motivo para hacer este sorteo? Bueno, en un principio era para celebrar los 10.000 suscriptores del canal, aunque ya los hemos pasado, ya nos encaminamos hacia los 11.000. También puedo celebrar los dos años que lleva ya One Minute en YouTube y por supuesto celebrar también que vosotros, mis suscriptores, sois los mejores. Pero bueno, vamos a ver One Minute, ¿en qué consiste este sorteo? ¿Qué vas a sortear? Dejo por aquí estos cubos, que están muy bien por cierto, son de Kiji Los Tres, me han llegado hace no mucho. Ahora están muy de moda, ¿no? Las cestas de Navidad con cubos y bueno, pues me parece muy bien. Pero aquí he querido hacer algo diferente, porque aquí los ganadores se van a llevar lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque el premio va a consistir en dos cheques que podéis canjear en la tienda de cubicle.us. Es lo que queráis, allí encontraréis de todo, cubos, lubricantes, pegatinas... Así que no es un sorteo típico donde diga, venga, sorteo este cubo a ver quién se lo lleva. Sino que los ganadores van a poder comprar en la tienda de de cubicle lo que ellos quieran. A lo mejor, pues te gusta más el cubo en fondo blanco, pues lo eliges y ya está. Venga, One Minute, di ya de cuántos son los cheques, que todo el mundo lo quiere saber. Bueno, empezamos por aquí. Tenemos un cheque, no sé cuál es. Ah, el de 30 dólares. Este va a ser uno de los premios y el otro, ¿de cuánto será? ¿Será mayor o menor? Vamos a verlo. El otro es de 60 dólares. En total, 90 dólares para gastar en cubos. Un primer premio se llevará a estos 60 y el segundo, 30. Tenéis que saber una cosa sobre los gastos de envío que no están incluidos. Si os toca este premio, podéis hacer dos cosas. O bien gastar los 60 dólares enteros y aparte pagar el envío correspondiente. O calcularlo y a lo mejor gastarte, por ejemplo, 50, que no está nada mal. Y los 10 restantes puedes emplearlos en el gasto de envío para que no te tengas que gastar nada. Eso ya que los ganadores decidan. Y bueno, los gastos, si compras pegatinas y lubricantes, son bastante bajos. Pero ya, claro, si compras cubos, pues a lo mejor son de 10 dólares o algo así. Pero bueno, aún así, con 50 dólares y 20 y pico dólares, te puedes comprar unas cuantas cosas si te organizas bien. Bueno, y ahora lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo participo? Pues es muy fácil. Para ganar el cheque de 60 dólares, tienes que participar aquí en YouTube. Por supuesto, estar suscrito al canal, dar me gusta a este vídeo y poner un solo comentario. Diciendo, esto es importante, en qué te gustaría gastar el dinero. No es importante en qué te gastes el dinero. Además, el ganador lo voy a elegir al azar en un vídeo. Simplemente tengo curiosidad por saber en qué os gastaríais el premio. También, cuando elija el ganador, comprobaré que solo ha escrito un comentario. Y si habéis escrito más de un comentario, tendré que descalificaros y elegir a otro ganador. Así que cuidado con no duplicar comentarios. Si queréis tener más opciones para también ganar el de 30 dólares, tenéis que participar por las redes sociales. Seguirme en Twitter, Facebook o Instagram, la que tú quieras. O las tres, si quieres tener incluso más opciones. En Facebook, darle a me gusta y compartir mi publicación que encontraréis en mi muro. En Twitter, también darle a favorito y retuitear mi publicación sobre el sorteo. Y en Instagram, pues también compartir la foto que suba y darle a like. Así que resumiendo eso, 60 dólares que sortearé entre los comentarios de YouTube. Y 30 dólares que elegiré de una red social y de una persona que comparta mi publicación al azar. ¿Y qué plazo tenéis? Pues desde hoy mismo hasta el año que viene, el día 3 de enero. Que es cuando cerraré las participaciones y haré el sorteo en sí. Pues nada, muchas gracias a The Cubicle por patrocinar este sorteo. 90 dólares en total para gastar en cubos. Y elegir lo que tú quieras. Fondo blanco, fondo azul, quiero estas pegatinas, este lubricante. Así que nada, desde aquí, desde One Minute, desearos una feliz Navidad. Mucha suerte para el sorteo. Y atención porque en One Minute se avecina un vídeo que vais a flipar. Ya sabéis que cuando digo esto, lo digo por algo. Así que nada, todos muy pendientes. Espero que os haya gustado este vídeo sorteo. Y muy pronto más en One Minute. ¡Hasta luego, cuberos!